Saludos usuarios y usuarias de este canal, camaradas todos sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadro, este será nuestro programa número 64. En el día de hoy vamos a analizar un documento del mártir de la revolución venezolana Jorge Rodríguez Padre, titulado en la construcción del partido revolucionario, es un tema de plena vigencia en lo que tiene que ver con la construcción de la revolución bolivariana actual. Para ello nos acompañan los camaradas y las camaradas Ireri San Vicente, Sira Pascual, Fabricio Villamizar, Carlos Rodríguez, Hugo Martínez, quien les habla Luis Álvarez y hoy contaremos para este tema con la orientación de nuestro camarada Carlos Luis Rivero, a quien damos la bienvenida y le otorgamos inmediatamente la palabra para que nos adentren los aspectos fundamentales analizados por Jorge Rodríguez Padre en este documento sobre la construcción del partido revolucionario. Adelante camarada. Bueno, gracias por la invitación. Este es un documento que presenta Jorge Rodríguez en junio del año 75, es importante contextualizarlo. Sin embargo, leer este documento hoy en el año 2009 nos refiere la vigencia que aún tiene este documento. Fue un documento que presentó Jorge Rodríguez a la primera Asamblea Nacional de la Liga Socialista, que se había creado año y medio antes de este documento. Esta fue la primera Asamblea Nacional una vez creada la Liga Socialista y ahí es donde se eligen por primera vez las autoridades de la Dirección Nacional de la Liga Socialista. Esta época estaba caracterizada por varios elementos que son fundamentales. En el año 75 todavía sufríamos los embates de la derrota de la lucha armada en Venezuela. En la década del 60, como todos sabemos, se inició un intento de lucha por el socialismo, por la vía de la lucha armada y esta lucha armada fue derrotada cruentamente además. Yo creo que nosotros tenemos los primeros datos de desaparecidos de América Latina los tenemos en ese proceso de lucha armada en Venezuela y la tortura, las persecuciones, etc. Este elemento marca la década de los años 70 y a pesar de que este documento se escribe en el año 75, estaba marcada todavía por esa derrota de la lucha armada. Otro aspecto importante de este contexto era que habían cobrado fuerzas en los años anteriores dentro del movimiento revolucionario las posiciones reformistas socialdemócratas y las posiciones electoralistas en la izquierda venezolana. Tanto el PSB, el Partido Comunista de Venezuela que había asumido la lucha armada en el 60 como el movimiento de izquierda revolucionaria, habían decidido dejar la lucha armada y no solamente decidió dejar la lucha armada por la vía de la derrota, sino que comenzaron a plantearse el camino electoral para la lucha por el socialismo. La militancia de Jorge Rodríguez precisamente rompe con ese criterio, plantea la necesidad de seguir enarbolando las banderas del socialismo y seguir enarbolando la vía armada, la vía violenta para la conquista del socialismo. Incluso la Liga Socialista, su consigna histórica fundamental fue que el socialismo se conquista peleando. De manera que era la caracterización precisamente de la ruptura con las posiciones electoralistas que habían cobrado fuerza en el seno del movimiento de izquierda, la gente de izquierda revolucionaria en la década de los años 60. Otro aspecto importante es que dado el carácter autoritario de la democracia representativa, las organizaciones revolucionarias no tenían espacio para la actividad pública y en el año 75 precisamente como parte de la realización de esta asamblea se buscaba abrir espacios públicos para la acción política de la gente de izquierda, de la gente revolucionaria y de los marxistas leninistas, de alguna manera clandestinizados. Habían tres organizaciones fundamentales para esa época y las tres organizaciones venían actuando en la clandestinidad por las razones represivas, del carácter represivo del Estado y la democracia representativa. Estas tres organizaciones eran el Partido de la Revolución Venezolana, la Organización de Revolucionarios, de la cual venía Jorge Rodríguez, y el Partido Bandera Roja. Tanto Laor como Bandera Roja surgen de una división del movimiento de izquierda revolucionaria y el PRB surge de una división del Partido Comunista de Venezuela unos años antes, en el año 67. Y estos son intentos de formular una estrategia política, una táctica política que permitiera acercarnos a los importantes sectores del pueblo porque si hay dos cosas o elementos esenciales en el planteamiento de Jorge Rodríguez en su corta vida, porque Jorge Rodríguez no tuvo una larga vida, murió muy joven. Los dos planteamientos que creo que son esenciales y que tienen que ver con el tema del partido es uno no considerar la iniciativa orgánica de él o de ese grupo de revolucionarios como el partido de la Revolución Venezolana o el partido proletario venezolano o el partido de la clase obrera o el partido comunista, sino que ellos consideraban, y Jorge Rodríguez era partícipe de considerar, que ellos eran un destacamento más en la conformación de este partido, de esta estructura orgánica, y que el partido tenía que ser la consecuencia de un debate de la unidad de los sectores marxistas-reninistas en Venezuela. Y el otro tema que destaca como algo muy importante es la profunda convicción de Jorge en el pueblo venezolano. Yo creo que es una ruptura también con las ideas, sobre todo ultraizquierdistas, que también estuvieron presentes como parte de la derrota de esa cruenta y heroica década de los años 60, que surgieron posiciones ultraizquierdistas en el seno del movimiento revolucionario, y Jorge rompía también con estas ideas erróneas, planteando que había, que la revolución era posible, si y solo si se incorporaban el pueblo venezolano a construir la transformación del país y hacer posible la táctica y la estrategia política de los revolucionarios. Yo creo que estas dos características distinguen el elemento esencial de la propuesta de Jorge Rodríguez. Uno, trabajar por el partido unitario, y dos, trabajar por que el pueblo venezolano sea el sujeto social de la transformación política del país. Camarada, yo te quería hacer una pregunta. Uno de los primeros temas que aborda Jorge Rodríguez en este texto es la cuestión del voto nulo, una táctica que desarrolla en un momento bien concreto en el cual ha habido un largo proceso de democracia burguesa en decadencia, altamente corrupta y altamente amarrada al poder, la burguesía. Entonces, busca una táctica cierta, como buen marxista-leninista, en un momento concreto, una táctica que refleja, digamos que hace una lectura precisa del momento concreto, no es una táctica que Lenin haya desarrollado en sus escritos, pero que es claramente una táctica leninista. ¿Por qué se hace esta propuesta y se aborda el proyecto del voto nulo en ese momento? Como lo entiendo yo, y si nos pudieses ayudar a comprenderlo en más profundidad, es una forma de combinar las formas de lucha y de organización, que es lo principal que estaba trabajando y que expone en este texto Jorge Rodríguez y no caer en los errores de los foquistas o de los ultraizquierdistas que casi se están desligando del proyecto de partido y de la derecha, por supuesto. Entonces, si nos pudieses ayudar a comprender esta táctica en su momento histórico. Sí, la táctica del voto nulo se articula en el año 73, creo que aproximadamente en marzo del año 73, y es la conjunción de la participación de algunas de estas organizaciones revolucionarias que existían en ese momento. La primera consideración que hace Jorge Rodríguez al respecto es que el hecho electoral, incluso las elecciones organizadas por la propia burguesía, no pueden ser desdeñadas por los revolucionarios. No podemos los revolucionarios pasar por debajo de la mesa un acontecimiento político que además se transforma en importante para cantidades de sectores del pueblo. Los revolucionarios tenemos que tener una opinión política en ese proceso electoral. Pero no podía ser la misma opinión política de la izquierda electoralista que se había deslindado recientemente del movimiento revolucionario, sobre todo el MAS, que venía cobrando importante fuerza en ese momento. Y era necesario articular una táctica política que sirviera además para la elevación de la conciencia política del pueblo. Durante el periodo de la Constitución del año 61, la única posibilidad legal de ejecutar una política electoral era participar, cosa que ahora no es así. Incluso era castigada la abstención y otras formas de participación distintas al hecho de ir a votar. De manera que se articuló una táctica de cuestionamiento de ese proceso electoral, pero dada la circunstancia y la fuerza que tenía el movimiento revolucionario que apenas se estaba recuperando de esa derrota, no podía ser una táctica abstencionista. Y se articula entonces una táctica del voto nulo, del llamado voto nulo. Y esta táctica del llamado voto nulo permitió que este movimiento revolucionario que venía sobre, aislado, que estaba aislado del movimiento de masa, comenzara a generar un acercamiento, sobre todo en los principales centros urbanos del país. Y además un acercamiento, una vinculación a un planteamiento político del pueblo de que las banderas de la revolución se mantenían. Y se aprovechó esta circunstancia electoral para promover el socialismo, para promover las vías no electorales y para cuestionar el orden establecido por esa democracia bipartidista que gobernó Venezuela en este periodo reciente. De manera que Jorge Rodríguez, en el planteamiento del voto nulo, logra articular, se resume la articulación de la propuesta táctica de acercarnos, de generar espacios de trabajo público. No significa espacios legales. La democracia en ese momento autoritaria no permitía espacios legales para quienes mantenían un planteamiento cuestionador de la estructura del orden y la práctica del voto nulo permitió acercarnos a los importantes sectores del pueblo, lo cual permitió un avance además significativo. Fue esta táctica del voto nulo la que permitió la creación de organizaciones públicas, de estas organizaciones que estaban clandestinizadas. Es allí donde se crean los comités de luchas populares, se crea ruptura y se crea la Liga Socialista, que era donde finalmente militó, militaba Jorge Rodríguez para ese momento. También con respecto a este punto, sería como importante rescatar que lo que está haciendo él es un análisis del momento concreto que se está viviendo ahí. Entonces llega a la conclusión de que la mejor medida es el voto nulo. Sin embargo, ahora considerando experiencias ya mucho más recientes, que eso es siempre lo interesante, ver cómo podemos utilizar estos elementos, existen algunos sistemas, entre comillas, democrático-burgueses, que independientemente del voto nulo, el sistema queda tal cual. El caso más reciente que tenemos experiencia ahora es, por ejemplo, el caso mexicano. Hubo una técnica que trataron de implementar diversos grupos políticos y sociales que era justamente el del voto nulo. Sin embargo, se quedó en esa simple acción política. ¿Cuáles serían? O sea, que comentáramos aquí un poco, es efectivamente esa fue una técnica del voto nulo, pero ¿qué es lo que faltaría complementar a eso? Que es evidentemente, después lo menciona Jorge Rodríguez, una técnica de vinculación con la vanguardia, con el proletariado, etcétera. Es decir, plantear un poco aquí esas formas de vinculación de lucha y que esta es una más, ¿no? Y que obedece a condiciones concretas. Así es. Bueno, yo creo que varias cosas allí. Primero, que una táctica política está definida no solo por la razón, sino por la fuerza que tú mantienes. Cuando uno viene a cuestionar los procesos electorales burgueses, y sobre todo de la democracia liberal, se plantean distintas tácticas que van a depender de la fuerza que tenga el movimiento revolucionario en ese momento. Una de las tácticas, digamos, que requieren menos fuerza es la táctica del voto nulo, porque la gente va al acto electoral, pero no deposita ningún voto, o anula el voto, vota por varios candidatos y eso anula el voto. La táctica extensionista, que era severamente castigada, o amenazaban con ser severamente castigados, en el caso de Venezuela, que implicaba mayor conciencia, o incluso el boicock electoral. O sea, se plantean distintas tácticas dependiendo de la capacidad y la fuerza que tú tengas. Pero sobre todo esto, hay algo importante, que es que tampoco se reducía el planteamiento de la táctica al tema meramente electoral. El tema electoral y la táctica electoral fue una justificación para acercarnos al movimiento popular, para acercarnos a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los pobladores de las ciudades, a los estudiantes. O sea, fue una justificación para llegar a importantes sectores del pueblo en medio de un proceso electoral, en la cual buena parte de la población colocaba su esperanza en ese proceso electoral. Entonces, la posición de los revolucionarios en ese momento fue asumir esta táctica porque permitía, sobre todo, el avance político de un planteamiento cuestionador en un contexto en donde había todavía mucha debilidad, había muchísima persecución, había ilegalización de los partidos. Los únicos partidos que estaban legales de la izquierda venezolana fueron aquellos partidos, para ese momento, que habían negociado con el gobierno de Rafael Caldera. Acuérdense que en el año 73 queda electo por primera vez Carlos Andrés Pérez. O sea, que fue posterior al gobierno de Rafael Caldera que se plantea el tema del voto nulo. En el año 78 se aplicaron tácticas distintas. En el caso de la Liga Socialista aplicó una táctica de participación. Ya había un reagrupamiento con una mayor fuerza y se había enarbolado una alternativa electoral de la izquierda, de sectores de la izquierda. Hubo sectores que participaron en el voto nulo que en el año 78 nos abstuvimos. O sea, que mantuvimos una táctica de mucho mayor profundización y cuestionamiento. Ahora, la abstención o el voto nulo en sí mismo no genera cambio del sistema político. Lo genera cuando se generan... Hay cambios en las correlaciones de fuerza y esas correlaciones de fuerza se concretan en términos de poder. Una cuestión de conciencia. O sea, lo que puede... Hacia lo que se trabaja con el voto nulo es hacia un trabajo por despertar de la clase. Sí, es un trabajo hacia la conciencia. Ok. Evidentemente aquí uno puede hasta observar cierto punto incluso hasta de humildad política en el sentido del desarrollo, del discurso que tiene Jorge como vocero de la Liga en este instante. Porque vemos ya como tú lo decías antes, el aspecto de que el partido no eran ellos ni que ellos se consideran el partido, sino que se catalogaban como parte de ese gran conglomerado de personas, de gente de la clase trabajadora que quería hacer la revolución. Y que en base a eso tenían que ir haciendo el trabajo. Entonces, ahí como reivindicando que el partido no se decreta, sino que se construye en la práctica diaria, en el trabajo concreto. Además, también otra de las cuestiones que se ven dentro del texto, que Jorge hace un análisis concreto de la realidad concreta. Y que nosotros como revolucionarios debemos reivindicar eso. Pues no es que nosotros vamos a agarrar y ahorita en este proceso nosotros vamos a aplicar un voto nulo cuando las condiciones son diferentes. Entonces, yo creo que es fundamental que tal vez allí podamos conversar un poco eso de que cómo en aquel tiempo el voto nulo podía ser una herramienta revolucionaria o era una herramienta revolucionaria y cómo en estos momentos las condiciones son diferentes y la táctica, por supuesto, también tiene que ser diferente. Otra cosa que yo creo también que es fundamental es el aspecto de que cuando ellos se planteaban una táctica o cuando se plantearon la táctica del aspecto del voto nulo no lo dejaron, bueno, vamos a votar nulo y ya. Sino que ellos fueron a la parte de la agitación, el acercarse a la gente, el hablar, el conversar y a partir de ahí organizar. En la organización salieron allí y surgieron varios periódicos. En el caso de la Liga Socialista surgió el vacirruque. En el caso de los LP salió el quehacer y en el caso de rupturas sacaron un periódico también llamado Rupturas. De manera que la idea fue utilizar la táctica del voto nulo para organizar a la gente, para elevar la conciencia de la gente y para fortalecer las posiciones revolucionarias en el seno del pueblo. El pueblo finalmente, y ahí rescato lo que dice Jorge, el que hace los cambios históricos. Y por más voluntad política, por más deseo, por más compromiso que tengamos en las vanguardias, si el pueblo no se incorpora efectivamente al desarrollo de estos cambios, no va a haber cambio posible. Entonces podríamos decir, como propuesta de conclusión de este capítulo que está analizando la táctica del voto nulo, que se pretendía entonces con esa táctica atacar la legitimidad burguesa del entonces. Desenmascararla. Desenmascararla, educar, organizar al movimiento popular. Y fundamentalmente, divulgar la propaganda socialista. Era como lo esencial en esa etapa, con esa táctica y esa propuesta. Era un instrumento, esa táctica política era un instrumento para lograr esos tres aspectos. Yo quisiera hacer la pregunta, una opinión. También para delindar con los electoralistas. La pelea era muy dura en ese momento, sobre todo en las posiciones que habían abandonado las banderas del socialismo. Ok. Bueno, vamos a un corte y luego regresamos con la pregunta del compañero Hugo. Saludos camaradas, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro. El día de hoy tenemos nuestro programa número 64 y estamos trabajando un texto del camarada Jorge Rodríguez Padre en la construcción del Partido Revolucionario. Compañero Hugo, en la parte anterior se quedó ahí con una pregunta. Sí. Antes de formular la pregunta quería resaltar dos cosas importantes que tú dijiste en la introducción del tema. Uno tiene que ver con las vías que tenía, la concepción de las vías que tenía el compañero Jorge Rodríguez Padre, cuando él, es importante que toquemos el tema de las dos vías entonces que se presentaban en ese momento histórico, con el proyecto, la vía armada y la vía electoral, que muchas personas confunden los de la vía hacia la revolución con la radicalidad de las revoluciones. La radicalidad de las revoluciones tiene que ver con el programa político y no con las vías. Eso es un tema que también tiene plena vigencia para discutirlo entre nosotros. Pero la pregunta que te voy a hacer está encaminada a ver cuál es tu opinión, si compartes o no la posición que tenía el compañero Jorge Rodríguez con relación a aquellos utópicos que piensan que hay que hacer la unidad por encima de la lucha de clase. O sea, yo quiero oír tu opinión. La unidad del partido. O sea, la unidad al interior del partido. Pero ellos anteponen la lucha de clase, creen hacia la unidad como sea, como dé lugar. Entonces, yo quiero oír tu opinión con relación a esa postura que tenía el compañero Jorge. La unidad por encima de la lucha de clase. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Sí, fíjense. Yo creo que Jorge Rodríguez uno de sus grandes empeños fue romper, además con las corrientes reformistas, romper también con las corrientes vanguardistas que consideraban que el partido no era parte del pueblo y que el partido andaba a un ritmo y no importaba el desarrollo del resto de la lucha de clase. El partido es parte del pueblo. O sea, el pueblo no tiene un desarrollo igual, tiene un desarrollo desigual en su conciencia y en su compromiso político. Aquellos sectores del pueblo que han asumido el programa del socialismo tendrán como forma de organización al partido. Aquellos sectores del pueblo que no han logrado la conciencia del socialismo, sin embargo, cuestionan el capitalismo o plantean, tienen conciencia de la lucha que deben llevar por sus reivindicaciones, pueden organizarse en distintas estructuras y también son parte de esa lucha de clase en distintas estructuras que respondan al planteamiento y al alcance de su conciencia. Solo que el partido es la organización de vanguardia de todas esas organizaciones, lo que no significa que establezca una relación mecánica con el resto de los movimientos de masa, de las organizaciones populares. Debe ser muy respetuosa un partido revolucionario de la propia dinámica de las organizaciones populares. No les impone la conducta, no les impone las decisiones. El partido es una expresión de vanguardia que se gana a las organizaciones populares para los objetivos parciales que se plantean cada una de las organizaciones en particular. Si son de mujeres, si son comités de barrio, si son sindicatos, si son comités de fábrica como los que existen ahora, esas son organizaciones del pueblo. Ese no es el partido. Pero el partido debe tomar en consideración las aspiraciones de todos los sectores del pueblo y debe involucrarse en esa dinámica. De manera que cuando hablamos de partidos de cuadro o partidos de masa, en este caso el partido es un partido de cuadro vinculado con la conciencia y vinculado con el resto de los sectores del pueblo. Si no, es un partido aislado que toma decisiones unilateralmente y que sus decisiones no tienen que ver con el desarrollo de la lucha de clases. Esa es una de las principales manifestaciones del vanguardismo en América Latina, cuando los partidos no toman en cuenta el desarrollo de la lucha de clases. Y tiene como contrapartida el espontaneísmo, cuando aquellas posiciones plantean que no hay que organizar a nadie, que hay que esperar que el pueblo se organice, que hay que esperar que el pueblo asuma que es la posición contraria a las posiciones vanguardistas. Yo creo que ni un extremo ni el otro. Teniendo distintos niveles de conciencia, aquellos que tienen más conciencia asumirán el factor subjetivo del proceso de cambio de los países y de las sociedades. Y a ellos se sumarán aquellos sectores con menos nivel de conciencia que irán, por supuesto, elevando su conciencia, como ha planteado Jorge Rodríguez, su conciencia la elevan con el aprendizaje en la acción concreta. O sea, la conciencia no viene solamente del conocimiento académico o el conocimiento teórico, de la lucha teórica desvinculada a la lucha concreta. La lucha teórica tiene que estar vinculada a la lucha concreta, la lucha del partido tiene que estar vinculada a la acción concreta y a la lucha de clases en particular. Hay un aspecto aquí que yo me gustaría que caracterizáramos un poco que no sé si a lo mejor estará dentro de lo que estaba comentando ahorita. Es el aspecto de cómo caracteriza y cómo ataca Jorge dentro de la parte teórica y práctica a las concesiones foquistas reformistas. Sí me interesaría que desarrollara un poco el aspecto del foquismo, a qué prácticas podríamos nosotros definir como foquistas ese tipo de cuestión que tal vez son concecciones o características que están presentes y que por lo general es difícil que las identifiquemos como revolucionarios dentro de los espacios de los movimientos y partidos y todo esto. Bueno, yo diría que el foquismo es mucho más amplio y digamos el vanguardismo es mucho más amplio pero el foquismo es una expresión en el caso de América Latina del vanguardismo porque se consideró al foco sobre todo el foco guerrillero como la acción fundamental de la acción dirigida hacia el pueblo y como una acción básicamente de propaganda y educación o sea que se planteaba que la acción heroica de un grupo de guerrilleros iba a generar conciencia política en el pueblo en los pueblos esa es básicamente la concepción foquista que se apoderó de muchos sectores del movimiento revolucionario en América Latina sin embargo Jorge logra deslastrarse de eso y logra deslastrarse incluso en la propia táctica del voto nulo los revolucionarios no debemos privilegiar determinados escenarios por otros escenarios los revolucionarios podemos actuar en cualquier escenario en escenarios ilegales en escenarios violentos pero también podemos actuar y la propia historia nos ha dado a demostrar en escenarios pacíficos ilegales o sea que nosotros debemos generar es una combinación acertada de los distintos escenarios de lucha que estamos llevando a cabo algunas veces si caemos únicamente en privilegiar las acciones legales y pacíficas tendemos en general a pensar o a privilegiar las concepciones de que los sistemas políticos y económicos de los países pueden ser sustituidos solo por la vida electoral y quienes piensan que solamente puede realizarse por la vida del escenario violento e ilegal pudiéramos estar pensando también que no involucra a los distintos niveles de conciencia de los pueblos yo creo que en ambos casos también son posiciones extremas allí Jorge Rodríguez en la táctica del voto nulo propone esta táctica para avanzar en el desarrollo de todas las formas de lucha incluso la Liga Socialista hasta ese momento era una organización pública pero no era una organización legal y posteriormente logra legalizarse en el Consejo Supremo Electoral para aquel momento porque planteó una táctica de participación electoral que no significaba necesariamente la entrega de los planteamientos revolucionarios en esa táctica de participación electoral o sea que Lenin lo planteó en más de una oportunidad la necesidad de que los revolucionarios combináramos las distintas formas de lucha y la posibilidad que incluso los revolucionarios fuéramos a los procesos electorales burgueses y que con un planteamiento revolucionario con un planteamiento de transformación no podíamos ir de la misma manera que van los sectores reformistas a un proceso electoral se podría identificar quizás hoy tendencias foquistas quizás se podían tildar de foquistas entre las posiciones anarquistas que son bueno antipartido y antisistema que son pues entre los sectores pequeños burgueses tienen un peso y en el proceso en el proceso de cambio que estamos viviendo yo te quería preguntar en cuanto a la propuesta bien importante sobre el partido sobre este partido marxista-leninista en el cual claramente Jorge Rodríguez expone que la clase llamada a ser la revolución la vanguardia es la clase obrera pero también de una manera genial habla de lo que estabas mencionando antes también de cómo trabajar desde la clase obrera con otros con otros sectores los sectores marginales son cuatro los que enuncia son digamos los frentes de trabajo de masa el trabajo en el barrio en los barrios marginales con los estudiantes que fue bastante importante hay algo famoso que dijo en cuanto a los estudiantes si nos puedes ayudar con eso los frentes de mujeres los frentes campesinos o sea eso es imprescindible para para el avance de un partido de cuadros pero que por supuesto que va hacia la toma de poder y que la toma de poder se tiene que hacer en unas condiciones específicas y con con todo el pueblo trabajador vinculado y comprometido con el proyecto de la clase obrera si yo creo que lo primero que hay que destacar aquí en el caso de Jorge Rodríguez es que no hay una visión mecánica del tema de los sectores sociales y clases sociales que deben incorporarse al proceso revolucionario no hay una posición obrerista o sea que solo considera que tu condición material es suficiente para que tengas la conciencia política y asumas el programa del socialismo hay otros intelectuales que han planteado incluso la necesidad de que la intelectualidad orgánica se incorpore al proceso al socialismo en los procesos históricos del siglo XX vimos como en los países más atrasados fue donde se dio el socialismo y la clase obrera no era una clase esencial principal digamos para los procesos de cambio y se incorporaron en forma preponderante también los campesinos los sectores marginados de las ciudades que son finalmente el ejército de reservas en el caso de venezolano la historia del movimiento estudiantil ha sido una historia vinculada a las luchas por el socialismo incluso la cantidad de mártires que señala el mismo escrito Jorge que ha dado el movimiento estudiantil en la lucha por el socialismo en Venezuela es un indicador significativo de ese papel de manera que el partido de los trabajadores del proletariado no es solamente un partido que está constituido por trabajadores sino está constituido por quienes asumen el planteamiento de la sociedad socialista como el planteamiento histórico y la sociedad comunista como el planteamiento histórico de los pueblos yo creo que lo esencial y lo básico es que no importando tu origen digamos asuma el planteamiento histórico de cambio de transformación hacia el socialismo por supuesto hay que hacer un esfuerzo primario en la clase obrera es la clase que por sus condiciones materiales específicas es más factible que asuma el planteamiento del socialismo pero no hay una visión mecánica como se la plantean otros intelectuales del movimiento en la izquierda venezolana y en la izquierda del mundo jorge rodríguez menciona un trabajo que es fundamental para el partido que es unificar las demandas de estos frentes de lo que estamos hablando de diferentes frentes es decir no sólo tenemos un problema del agua no sólo tenemos un problema de tierra sino que si juntamos todos esos elementos que vienen de un sector explotado estamos hablando de la necesidad de hacer una definición concreta de qué es lo que ocasiona eso es decir la lucha de clases que eso sería como una función esencial que tendría el partido hacer una definición clara de la lucha de clases desde el espacio donde se encuentra de acuerdo a las herramientas históricas a los elementos culturales etcétera sin embargo pareciera ser ahora viendo la hora desde la actualidad tenemos un partido que incluso le da miedo hablar de clases sociales pareciera que hay incluso un cierto temor y más que utilizar clases sociales utilizamos comunidad etcétera ¿cuáles serán los instrumentos pues necesarios para recuperar esos espacios que pareciera que en ocasiones hay ciertos temores de recuperarlos y posiblemente mucho eso tenga que ver con un montón de corrientes teóricas que nos llegaron donde es la fragmentación de la lucha donde sólo las feministas luchan por un lado donde los ecologistas luchan por otro lado pero sin embargo se pierde de vista que hay un enemigo común que es el imperialismo hay un elemento en común que es la lucha de clases ¿cómo hacer bajo ese contexto actual la recuperación de esos conceptos esenciales? Bueno, yo creo que esa es precisamente la tarea del partido la tarea del partido es la posibilidad de articular las distintas aspiraciones de los distintos sectores del pueblo en un planteamiento unificado de cuestionamiento a la sociedad capitalista y de propuesta de una sociedad alternativa distinta al capitalismo que es el socialismo yo creo que el papel del partido precisamente es vincular y elevar la conciencia política de los distintos sectores que aisladamente no vamos a ninguna parte creo que esto tendrá sentido en la medida que el partido articule a estos distintos sectores hacia un derrotero común porque las razones de los trabajadores es la misma razones al final que los pobladores de las comunidades que los estudiantes que los campesinos etcétera o sea yo creo que esa capacidad de abstracción de vincular lo concreto a una idea más articuladora y más general es uno de los papeles más importantes de un partido proletario de un partido socialista siempre pues en la construcción del socialismo yo creo que es lo que él tiene que hacer entre sus tareas esenciales yo quisiera también antes de formular una pregunta resaltar del texto unos elementos fundamentales que de pronto no lo hemos tocado que tiene que ver con la respuesta que en su momento da Jorge Rodríguez a la crisis del capitalismo enseguida responde que la salida es el socialismo o sea que tiene plena vigencia ese pensamiento en nuestro momento histórico actual lo otro también es la claridad que él tenía frente al tema del antiimperialismo que también tiene plena vigencia en nuestro momento actual y el tema de la mujer o sea el tema cuando él plantea que la única forma de liberarse de la mujer es a través de la construcción de la nueva sociedad comunista quizá de pronto no profundiza mucho en la concepción de la teoría de género pero ya hace un planteamiento de fondo con relación al tema de la mujer y la pregunta que te quiero hacer es porque me llama una atención algo que dijo él lo voy a leer dice ninguna organización revolucionaria es realmente legal hasta tanto no esté en el poder lo dijo Jorge Rodríguez textual entonces yo me pregunto estamos en presencia ya de una de una legalidad burguesa todavía o la quinta república representa ya esa esa digamos esa legalidad de avanzada esa legalidad proletaria sería la pregunta que me nace bueno eso implica una reflexión en términos de caracterizar lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos diez años pero un partido socialista será legal en el caso de lo que plantea Jorge Rodríguez cuando la legalidad sea fundamentada en una sociedad socialista en este momento no hemos llegado ni tenemos una revolución socialista en Venezuela tenemos un presidente empeñado en la construcción del socialismo pero si uno revisa las evidencias los elementos objetivos en estos últimos diez años lo que ha habido aquí son cambios en el carácter de liberación nacional tenemos una revolución antiimperialista tenemos un conjunto de medidas democráticos populares e incluso tenemos algunas medidas democráticos burguesas claro hay más peso de las medidas democráticos populares y pudiéramos decir que esta es una revolución antiimperialista de liberación nacional y democrático popular pero no hemos iniciado a pesar de que el plan de la nación el plan de desarrollo se plantea que sea el primer plan socialista no hemos iniciado la construcción del socialismo el socialismo no puede vivir en medio de relaciones determinantemente capitalistas o sea nosotros aquí lo que se viene construyendo son formas económicas que siguen siendo pequeñas y marginales frente al avasallaje al avasallaje que nos aplican las relaciones sobre todo monopólicas la gran propiedad monopólica capitalista de manera que esta legalidad sigue siendo una legalidad burguesa y no hay una legalidad proletaria o socialista con relación al otro tema que tú planteabas sobre no fue la idea pero sobre el tema sobre el tema de la crisis es que yo creo que hay un antecedente este proceso bolivariano no nació en el 98 ni nació tampoco en el 92 este proceso bolivariano nació hace muchos años en Venezuela nació con las ideas de Pío Tamayo nació con la huelga petrolera del año 36 a la muerte de Gómez nació con la lucha antifascista en el año 42 al 45 nació en el planteamiento este contra la dictadura de Pérez Jiménez nació con la lucha armada en Venezuela en el año 60 nació con las ideas de Jorge Rodríguez en el año 70 y de muchos otros y se y se mantuvo digamos con las ideas de Hugo Chávez en el 92 que fue una y además históricamente si hay evidencia de la relación histórica entre los militares que se alzaron en el año 92 y las estrategias planteadas por algunas organizaciones revolucionarias previamente sobre todo estrategias insurreccionales de manera que estas ideas son previas y la lucha por el socialismo en Venezuela tampoco son luchas nuevas son ideas nuevas en Venezuela hoy han cobrado fuerza hoy estamos viviendo un momento que permite avanzar las ideas socialistas en Venezuela con la presencia de Hugo Chávez pero estas ideas nacieron hace mucho tiempo y tienen como antecedente a muchos mucha sangre y muchos mártires de la revolución socialista en Venezuela sabemos Jorge Rodríguez fue asesinado en vida el trabajo pues como hemos ido enumerando el desarrollo de una táctica cierta en un momento concreto en cuanto a reivindicando todas las formas de lucha y también trabajando por la construcción de un partido que pasaría de clandestino a legal estuvo vinculado pues como se ha mencionado con la lucha armada y finalmente pues fue tan peligroso para la burguesía que lo asesinaron hay una cita de Lenin en la apertura del Estado y la Revolución que nos parecía interesante leerla porque bueno pues porque encapsula lo que lo que representó y lo que representa para algunos oportunistas hoy Jorge Rodríguez que también lo intentan asumir pero realmente borrando su proyecto revolucionario esta es la cita del Estado y la Revolución en vida de los grandes revolucionarios en la vida de los grandes revolucionarios las clases opresoras les someten a constantes persecuciones acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje con el odio más furioso con la campaña más desenfrenada de mentiras y de calumnias después de su muerte se intenta convertirlos en iconos inofensivos canonizados por decirlo así rodear su nombre de una cierta aureola de gloria para consolar o engañar a las clases oprimidas bueno eso por supuesto que se ha intentado hacer con tantos revolucionarios desde Marx hasta el Che hasta Jorge Rodríguez es importante indicar Jorge Rodríguez por lo que fue un gran revolucionario que estuvo comprometido con la construcción del partido revolucionario bien necesaria y comprometido con pues con todas las formas de lucha en los momentos necesarios para ir cerrando si nos puedes decir cerrar concretamente con lo que te parece más importante que recordemos en cuanto al texto yo diría que la síntesis de este texto es la preocupación de una persona que vivió una época muy convulsionada que pudiera haber entregado las banderas a la revolución y no lo hizo que las retomó que las tomó que las asumió que aprendió además de los errores cometidos tanto personales como colectivos y que se impulsó para conseguir la revolución y el socialismo en Venezuela y en el mundo yo creo que Jorge Rodríguez fue además coherente en vida con lo que escribió y de alguna manera la organización que en la cual militó expresó un reconocimiento permanente hasta su hasta hasta que se disuelve en Jorge Rodríguez en el reconocimiento del legado teórico de Jorge Rodríguez de manera que creo que allí no hay duda de que Jorge Rodríguez representó en el país un ícono importante en ese momento en donde se abandonaban las banderas de la revolución en el momento donde se asumía la vía electoral como vía única y donde el tema de la izquierda pasaba a ser el interés por los curules y los puestos en las principales instituciones del Estado porque Jorge Rodríguez asumió con valentía una propuesta distinta y en sus escritos queda expresado todo ese aprendizaje que además tiene plena vigencia yo creo que tiene plena vigencia en lo que hoy es una tarea estratégica impostergable para que haya socialismo que es la construcción de un partido de vanguardia de un partido revolucionario de un partido socialista de un partido proletario y Jorge Rodríguez nos generó todo ese aprendizaje y toda esa explicación de lo que debe ser ese partido armado de una teoría revolucionaria con unos cuadros políticos pero vinculados al pueblo o sea tiene que ser un partido estrechamente vinculado con el pueblo venezolano en este caso para que pueda asumir y conocer la dinámica del pueblo venezolano y asumir las aspiraciones del pueblo venezolano yo creo que eso en síntesis podría ser el resumen pues la síntesis del planteamiento que hizo Jorge Rodríguez a la revolución en Venezuela y en América Latina Bueno y con estas reflexiones de tu camarada Carlos Luis Rivero a quien agradecemos por la orientación en este tema llegamos al final de nuestra escuela de cuadros por el día de hoy agradecemos al equipo técnico que nos acompañó en las cámaras camarada Iri Castillo al camarada Aureliano todos bajo la dirección de nuestro camarada Reinaldo Maldonado a los colectivos comunidades camaradas que quieran hacer contacto con Escuela de Cuadros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuela cuadros arroba gmail punto com y pueden bajar estos programas a través de la página www.katiatv.org Bueno nos despedimos y rescatando las enseñanzas de ese mártir de la revolución venezolana como lo fue Jorge Rodríguez esas enseñanzas tenemos que tomarlas los revolucionarios en la actualidad ya que el tema en específico de la construcción del partido es de vital importancia en lo que tiene que ver con la supervivencia de este proceso revolucionario que el pueblo venezolano está construyendo hasta la victoria siempre camarada venceremos y y y y y y y y ¡Gracias!